Ana Paula, quien rompió el silencio y envió el siguiente comunicado, el cual les vamos a leer, y dice, soy la doctora Ana Paula, médica cirujana, actualmente pues me desenvuelvo como profesional en el cuidado de la salud física, estoy comprometida con el bienestar de cada uno de mis pacientes y el mejoramiento de su calidad de vida. Y continúa, dice, respeto la vida personal de mis pacientes y sé muy bien que al estar en comunicación y atención con ellos siempre estaré en la mira de la opinión pública, sin embargo, y como lo mencioné previamente, mi interés es a su salud física. O sea, sí, pero y entonces, ya no me quedo, o sea, ¿qué respondió, hermana? Pues dice que ella es muy profesional. Pues dice que ella es muy profesional. ¿Qué es? ¿Qué hacen? Y que la relación con sus... Y si estamos pasados de peso, que vayamos con... No, y que es una relación laboral, pues, con sus pacientes. Pero en este comunicado falta que diga... En ese comunicado. Claro, en este comunicado falta que diga, yo fulanita con el señor Jorge Sarinas. Aparecí en las fotografías. Aparecí en las fotografías. Ven como todos los días de 11 a 12, 30 del día tenemos un programa de YouTube y Facebook. Tengo el gusto que me acompañe mi compañera Jessica Gil Porras. Y la buscamos, buscamos a la doctora Ana Paula para que ejerce el derecho a la réplica. Y le escribió Jessica, buenos días, escribe parte de Gustavo Dorf Infante. Si usted está interesado en platicar con la doctora, existe posibilidad sobre todo para demostrarle apoyo y respeto a lo que respondió. ¿Cuál sea la propuesta económica para informarle a la doctora? O sea, ¿cómo que cuál es la propuesta económica? ¿Cuánto hay? Sobre todo, fíjate, le pone Jessica, sobre todo para mostrarle apoyo y respeto. Y le responde, ¿cuál sería la propuesta económica para informarle a la doctora? Es decir, ya salió en una foto, en una portada, en TV Notas, ya quiere cobrar. Ay, qué fuerte, ahora, debo decir yo también, claro. Que responde por ella, ¿no? Porque ahí mismo dice cuánto, asumiendo que sería alguien que le manejara el celular, lo cual está raro. Pero que ella debería de aprobar, ¿cierto? No, pero sí es ella, porque yo lo tengo y está la foto de ella y está el nombre y la cero de lo profesional y está todo. Típico de eso. Es su secretaria y resulta que es ella. O sea, pero aparte, cobrar por limpiar tu imagen, está como raro, ¿no? Yo tengo que decir que estuve platicando con Alex Rodríguez, un muy reconocido periodista de Estados Unidos, de Univisión. Él tuvo la primicia de la declaración de la doctora y él me dice, me mostró incluso los pantallazos de que no, o lo que se ve ahí, ella no cobró por esa entrevista que dio. Pero en el caso de él... A lo mejor como gordóloga no está bajando a la gente. Entonces, no, pues está... Ustedes lo viven y me mostró que lo estuvimos inventando. Quiere cobrar dinero por dar una entrevista. Le dije, no me interesa. Pues es que eso no la deja nada bien parada, porque entonces estaríamos hablando de un interés así como el de aparecer públicamente entonces en las fotografías con Jorge Salinas. No de limpiar imagen, sino de llenar carterita, ¿no? Pues sí. Es que aparte, a ver, finalmente, por eso yo decía cuando leímos el comunicado, y entonces, ¿dónde está aclarando las cosas? Parece publicidad. Ese comunicado es publicidad de quién soy, a qué me dedico, más allá de cómo me ha afectado, de cómo quiero rescatar, pues, esta parte ética de, en teoría, un doctor no se mete con un paciente. Finalmente, y más cuando es un hombre casado, que no sabemos si realmente, como hemos dicho, el paparazzi asegura que sí existen los videos, que está en el justo momento, y que eso, pues, bueno, en algún momento saldrá a la luz, si es que así se requiere. Pero nosotros nos guiamos por las fotografías, y en las fotos no se ve un beso como tal, entonces estamos hablando de una familia que puedes afectar, y si tu buen hombre está involucrado ahí, creo que era el justo momento de aprovechar este acercamiento con los medios y decir, no. No, y cómo ahora, si le da una entrevista a Estados Unidos, donde explica que fue en diciembre, que fue a traerle sus medicinas, que fue afuera, que nunca entró, pero, y acá quiere cobrar. Pues, puntos a favor, digo yo, para Jorge Salinas, ¿no? Sí, o sea, lo que es un hecho es que yo no pago, aquí no pagamos, Grupo Imagen, yo en lo personal no pagamos, entonces, pues, si la doctora no está cobrando y alguien está cobrando en su nombre, se compra que la despida, ¿no? O sea, o no sé ya quién, quién le habrá dicho que en el medio, aquí están muchos compañeros, hay como 15 o 20 compañeros de medio, yo les pude preguntar, ¿ustedes pagan por las entrevistas? ¿Pagan? ¿Sí o no? No, me están diciendo que no, que no, por supuesto que no. Compañeros. Doctora. Hola. Pues, que siga tu imagen, ¿cómo va? Adiós.